Así que vamos a recibir aquí a Mami Melis para que ella nos cuente qué es lo que está pasando con el primo, porque yo quiero saber. Bienvenida al gobierno urbano. Gracias. Pero mírala, mírala, explícame, explícame qué fue. Esta es su primera entrevista, para que ustedes sepan. Primera vez que la entrevista, un medio como el gobierno urbano, y ya tú sabes. Cuéntanos, primero, cuéntanos algo, ¿de dónde tú eres? ¿Dónde tú vives? Yo soy de La Caleta. ¿Y tú vives en La Caleta? Sí. Pero tú eres jovencita, ¿qué edad tú tienes? Dieciocho. Dieciocho. La Caleta, eso en Boca Chica. Ajá. Ok, pues yo conozco una caleta que es en Santiago. O sea, no es en Boca Chica, pero es antes de llegar a Boca Chica. Después del peaje. Ajá, justo después del peaje. Mira, para que la gente se ponga en contexto, quienes nos escuchan a través de la radio en CACU 94.5, y para los que nos están viendo en YouTube, tú te hiciste... Y en televisión, por ahí, no vayan a coger el cable de eso. Sí, también en televisión, en radio, por señales de humo. Sí. Tú te hiciste viral recientemente porque tú hiciste un video en el que tú estabas confesando que tú te comías a tu primo, que tu primo era un viajero que venía, y que cuando él venía, ustedes se iban a estar juntos. Y que según el video, ni siquiera tu familia sabía eso, y tú subiste una foto con el primo con la cara un chintapada, y que esto y que aquello. Entonces, comenzando por ahí, ¿por qué tú haces ese video de dónde viene? ¿Cuál es la historia? Pues nada, yo siempre he hecho histori-style y eso. Pues yo hice un histori-style en el campo, explicando que un día me capé con el primo, que él estaba allá, y quise decirle a la gente que el primo estaba allá en el campo, porque en el video dice, ¿ustedes se recuerdan cuando el primo estaba allá en el campo? Él está aquí ahora mismo, y yo el primo, nos estamos cogiendo, y él está aquí, y etc. ¿Pero eso es verdad o es mentira? Es verdad. O sea, tú tienes un primo. Y nos cogemos. ¿Y tu primo es viajero? Sí. ¿Y cuando viene el país, entonces tú estás con él? Y él nos cogemos, pero ahora mismo él está aquí. ¿Y desde cuándo tú estás con tu primo? Porque si son primos, se conocen desde siempre, ¿no? Yo tengo muchos, cogiéndome con él. ¿Ustedes son primo hermano? Sí. O sea, él es hijo de un hermano o hermana de tu mamá o tu papá. De mi papá. Ok. ¿Y entonces desde cuándo? ¿Desde cuándo ustedes están juntos? Déjame ver, desde que tengo los 16. ¿Desde los 16 años? Sí. ¿Y qué edad tiene tu primo ahora mismo? Mi primo tiene la misma edad que yo, que vamos a ir. Ah, son, se ve más viejo en la foto, oíste. Sí, vamos, no, de verdad, vamos a ir. Sí. Sí. No le presenta el primo tuyo a Gaudi, que Gaudi te lo quita. No, porque si tiene 18 años, ¿qué es lo que se lo voy a quitar a su niño? ¿Se puede ser hijo mío? Un muchacho de 18 años puede ser mi hijo. No, está bien, yo. ¿Qué se lo puedo? No, claro que no. Oh, tú lo compartes, tú no tienes problema, tú eres open. Claro, eso da para todo. Además. Lo que da para la mujer, también da para mí, da para todo. Ah, porque él está casado. Claro, él está casado, él está casado. Oh, ya. Y por ejemplo, tú te hiciste viral ahora con esto. ¿Qué ha dicho tu familia al ver este video? Déjame decirte, yo siempre tengo viral, porque hice un video y se me fue viral. Pero el que se fue feo fue el del primo, que todo el mundo lo cogió, lo subió a las redes, y se fue completamente viral. Ok. El otro que tú hiciste, que te fuiste viral, ¿qué es lo que decía? El story time, ¿cómo es? No, yo hice un video comiendo. Yo lo estoy diciendo bien, story time, ¿es así? History time. Ah, story time. Hice un video con una botellita, comiendo. Ajá. Este se fue viral, cogió tres millones y pico. ¿Qué tú hacías en ese video? Comiendo, y le gané a la prima mía, comiéndome toda la comida, y se fue viral feo. Ok. Pues nada, yo subí a video y no se iba a viral. Pues yo dije, ok, vos soy story time. Hice un story time y se fue viral, hice un story time y se fue viral. Hasta que hice el primo mío y yo. Ok. ¿Y qué dice tu familia? No, mi familia lo que se echan a reír, porque ellos creen que son mentiras, pero en verdad es verdad. Pero, por ejemplo, tú vives con quien, con tu mamá, tu papá. Y por cierto, que el primo lo queríamos traer y el primo te ha enchuleteado. Enchuleteado, ¿verdad? Porque también, ¿por qué tú no trajiste el primo? Porque si tú ibas a venir a contar y todo. Él dijo que él no quería salir en la entrevista, que yo soy una payasa. ¿Verdad? ¿Cómo reaccionó él cuando tú le revelaste al mundo su relación? Él, cuando yo subí ese video, él tiene a su mujer y su mujer fue que se le enseñó. Dijo de mí eso. Y él me escribió, dije, ¿qué borré eso? Y yo le dije, bueno, mi amigo, yo no voy a borrar eso. Y eso lo tiene todo el mundo. Eso anda a virar por todos lados. Claro. La mujer está aquí, ya hicimos con él. Están en, no dejamos. ¿La mujer vive aquí? Sí. La mujer me escribió diciéndome, pero yo no le paro. Y me meto esas zapatos. Ya tú sabes. Como debe ser. ¿Cómo que como debe de ser? Bueno, como debe ser en el sentido como ella. No te da remordimiento así de que, ¿por qué es tu primo? No, no, no importa por qué. Dime, hay mujeres que le cogen el mario a la mamá y no pasa nada. Pero no es su sangre. No, pero no es su sangre, no es la que le parió. Eso no es lo que yo me cojo con mi primo. Y hay mucha, con mi cámara y tal. Sí. Hay mucha gente que están comentando de que es una asquerosidad que me estoy haciendo con mi primo. Mientras yo cojo a gusto está todo bien, gracias. Yo no considero que con un primo es así como a ese nivel de una asquerosidad porque de hecho hace mucho tiempo eso era algo muy común. Los primos se casaban y todavía eso pasa. Los primos se casan, pero como que es un poco fuerte, ¿no? Entonces tu familia piensa que es relajante y no te dice nada. No me dicen nada porque dime tú. Yo conozco una amiga de mi mamá que tiene dos muchachos con un primo y dicen, que la gente me comentan, cuando el hijo te salga, trae torneo, después no estén hablando. Ustedes ninguno me lo van a mantener, no me lo van a comprar leche, no me lo van a comprar nada, gracias. ¿Cómo que va a salir el niño? Un trastornado, un loco. A mí no me importa porque si tengo un hijo con mi primo y sale loco, yo lo voy a mantener ninguno de ellos, vamos a dar leche y pamper. Y yo no le dije en ningún momento en el video que yo voy a tener hijo con mi primo, que si yo tengo un hijo, va a ser por fuera. Yo no quiero tener hijo con mi primo, es un gusto que me estoy dando. Claro. Y tú tienes pareja, aparte de, o sea, él no es tu pareja porque él es alguien con quien tú estás. Tengo un chico. ¿Y qué piensa tu chico de...? Nada, es loco de Chile. ¿No le importa que tú estés con tu primo? Loco de Chile. ¿Estás fuerte por ahí? Fuerte no, esa es su vida, si ella se siente feliz con eso. No, 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 pero yo estoy diciendo que no sea, no ella, sino la situación en general. Bueno, bueno, imagínate. ¿Tú no crees? Pero yo necesito conocer al primo, en verdad, porque que si no como... No solo presenta a Gaudi, que Gaudi está haciendo un cocote hace rato con el primo, el primer viajero, está cerca de ti, tiene un morbo, llévate de mí. No, el primo tiene 18 años, puede ser literalmente mi hijo. Todo el mundo quiere conocer al primo. ¡Oh! Obvio. Quiere conocer al primo y quiere que el primo salga a la luz. Tranquila, señora, que iba a sacar al primo a la luz. ¿Cuándo? Pronto. Tú debiste de llamar, yo le espero, si tú le llamas, que vengas rápido, que llegue aquí. Ay, Dios. Y que importa, el tiempo que se llegue en 40 minutos, yo le espero esos 40 minutos. Él no va a querer llegar, él no quiere, él está negado, porque él tiene problemas con la mujer, por eso. Imagínate que yo, que él venga aquí y salga a la entrevista, la mujer lo va a matar, lo va a botar ahí mismo. Pero, ¿cómo quiere que tú esté diciendo lo que ustedes hacen? Si yo hubiera sido la mujer de ellos, yo lo hubiera dejado ya. Claro, dime tú, pero a ella le gusta su marido. Claro. Como me gusta a mí, también le gusta a ella, algo tiene el primo. Y la foto que tú pusiste de él en el video, o sea, es comprometedora, porque tú dijiste que lo tapaste, pero en verdad eso se ve clarito. Claro, se le dio la falta de la cara, yo estoy con el primo. No, un día que nosotros, él estaba en el campo y el mismo día, él estaba ahí, me vio, se puso contento, y agarró y nosotros nos salimos y nos fuimos por ahí. ¿Y cómo se dio eso? ¿Cómo fue la primera vez? ¿Cómo se dio que ustedes se llegaran a la intimidad? Cuando llegó todo, ¿verdad? Un día nosotros salimos, salimos par de primos, ¿verdad? Pues nosotros dejamos a cada primo en su casa. Pues nosotros estamos viendo, cuando yo voy a cerveza, me pongo loca. Pues nada, el primo... Y en ese tiempo, con 16 años, ¿tú te vas bebiendo? No importa, porque uno salió de que es una patronal, porque en Santiago es la más patronal que se abre. Ok, yo y mi primo, yo veo que el primo me hace así, pues me gustó que él me hizo así, y estaba con una baña, pues fluimos. Fluyeron. Claro. Ok, ¿y de ahí para adelante cuántos han seguido? Claro, seguimos mangando, hasta el sol de hoy. Ya tú sabes, Braily, qué fuerte. ¿Y cuándo entonces tú vas a traer al primo para que también él dé su parte de los hechos? Porque tú, ahora mismo tú estás en el foco de la gente viral por el primo. La gente quiere conocer esa versión también. Pronto, señores, le voy a traer al primo para que lo conozcan. Le voy a sacar a la luz. Aunque él no quiera, pero lo voy a sacar. Para que la gente se pueda mantener al tanto con lo que está pasando. ¿Cuáles son tus redes? Dale a la gente tu TikTok, para que la gente entonces te siga, y para que todos los que queremos ver el primo y escuchar su versión, estemos pendientes de lo que está pasando con el primo. Mami Meli, rayita abajo, y Meli. Mami, rayita abajo, Melis. En TikTok y en Instagram. Ok, Mami, rayita abajo, Melis. Ajá. Perfecto. Ven acá, ¿qué otro history time? History time. Yo le pongo una S. History time. History time. Time. History time. Melis, y aparte de ser tiktoker, ¿a qué te dedicas? ¿Qué más haces con tu vida? No, dormí. ¿Tú no trabajas? No. ¿No estudias? No. Sí, 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 yo estudio. ¿Estás en la escuela? Ajá. Este año termino, sí. Ah, pero bien, súper, súper bien. ¿Y tú no se batallas de qué por vaina? Sí, yo no batalla, pero estoy aquí ya, ¿por qué no me mandas regalos? Ellos me mandaban a lo primero, pero ya me desencanté. ¿Estás desencantada? Ago a veces, procurarme con la gente, pero no como antes. ¿Y qué es lo más que te han mandado en esa batalla, esos regalos? 6.000 pesos. Ah, pero está bien, tú lo dices como que son regalados, mija, son gratis. 6.000 pesos. Está bien, vamos a hacer una batallita, Braylin. Lo que me mandan fue cuando yo estaba haciendo una batalla con una mujer ahí, con dos mellas. Hicimos un par de batallas y me mandan pilas de regalos. Ok. Yo tengo la impresión como que ella también tiene algo como que le llama la atención como de las mujeres también. ¿No? No. ¿O qué es lo que? ¿O eso es otra historia? ¿Ese...? ¿De la chica? Sí. Eso no es nada, si la chica se ve bien y es limpiecita, yo la cojo. ¿También? Claro. Yo entré en todas. Pero tú eras muy jovencita. Ay, Dios. Ah, pero que ella, Gaudí, ¿qué te quiere? No, mentira, es un besito, pero hacer tortillas, tijeras, nada. No. Eso no. Besito, en coro, en chiste, pero... No pasa más. Tú te atreverás a dar un besito a Gaudí, un piquito, ¿verdad? No, 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 no. ¿Eh? No, va de ahí porque a mí no me gustan las mujeres. Espérate, pero yo te he preguntado, le pregunté a ella, no a ti. Ah, bueno. Dime, tú te atreverás a un piquito a ella. Bueno, si ella te dice que sí, yo estoy involucrada, entonces yo tengo que responder primero. Yo le estoy preguntando, pero no quiere decir que tú vas a ceder. Dios mío, él tiene cinco años en eso. Él se va a encontrar una loca un día que va a venir, va a poner esa mesa y me va a chulear. Ten cuidado, Braille. Ten cuidado. No, no. No, verdad que no, claro que no. Si es un tigre, sí. ¿A él? No, no, no. ¿Por qué tú pones esa cara? Porque es lo bonito. Mira, escúchate. Es lo bonito. Es que no te gustan viejos, ¿verdad? Te gustan jóvenes como tu primo. Tengo, escúchate, entonces, que no sabía. Tengo a mis chicos. Ajá. Y mi chico, acepta que me cojo con mi primo, ya no hay break para más nadie. Mi chico y mi primo, ya no hay break para más nadie. Mi chico y mi primo, más que nadie. Ah, tú vayas. No hay break para nadie. Ok. Se puede abrir una oportunidad, ya que el primo sabe que tiene tu chico y tu chico sabe que tiene tu primo, ¿se puede abrir una oportunidad de que se haga algo entre los tres? ¿Un trío? No. ¿Y por qué no? Los chicos no quieren. Ah, tu chico no quiere, porque tú ya se lo has propuesto antes. ¿Tú se lo has propuesto, entonces, a los dos? Sí. ¿Qué te digo? ¿Que si sí o si no? Claro. No, no me lo han propuesto, pero yo tampoco se lo he dicho. Ok. Ellos no me lo han dicho ni yo tampoco. Pero te pasa por la mente. No, tampoco. ¿Y por qué? Como que no te creo. Es que no es tan sádica como tú, Braille. En todo el mundo no es tan sádico como tú. Habemos gente con pensamientos puros todavía en el mundo. ¿Verdad que sí, mami Melis? Bueno, pues, una vez más, dile a la gente dónde puede ir a seguirte para que entonces vean tu contenido. Ven acá, mami Melis, antes de... Pues tú la has despedido como 700.000 veces. No, yo no estoy despediendo. Estoy diciendo que le diga a la gente cómo la siguen, porque la hago cada cierto tiempo. Ah, porque ella quiere, para que te vayan a seguir un par de gente más, ¿verdad? Para que la gente vaya y la sigan, pero eso es para que se enteren de lo que va a pasar. Ven acá, mami Melis, de casualidad, tú mañana o pasado no vas a tirar un dembow de que tú eres artista. No se me pasa por la mente, pero si se me pasa a lo otro. El primo se va a llamar dembow. Ay, primo. El primo, es que yo me cojo con el primo, es el primo, ya está ahí el dembow. ¿Ya está ahí? Ay, primo. Claro. Si el primo quiere fluir, es el dembow. Porque en verdad, hay un primo que cante y ese estoy loco por cogemelo. Estoy así de cogemelo al primo. Pero que deja que ella se exprese, ¿qué? Pero eso es una expresión. Estoy loco por cogemelo al primo. Ya, ¿por qué? Loca y se llama petaca, el que lo conoce petaca, vayan así y todo esto a petaca. Estoy loquita por cogemelo a la petaca. Estoy con mi chico y mi novio, estoy loco por cogemelo a la petaca. Él no lo sabía, pero lo estoy sacando a la luz. Estoy loca por cogemelo contigo, bebé. Pero el novio tuyo es muy... Él es ruling, a él no le importa. Ya yo veo. No, pero después un besito, un par de besitos con el primo y después ya yo me tranquilo con el novicito. Lo de petaca, eso es un corito sano. Un corito, porque a mí me somos primos, primos lejanos. Yo petaca somos primos lejanos. También primos lejanos. Primos lejanos, pero el de ahora somos primos hermanos, el otro somos lejanos. Ok, ya. Bueno, tú acabas con la familia, con todos los primos. ¿Y los tíos no te gustan? Nada más los primos. No, los tíos no me gustan. ¿A ti te gustan jóvenes además? Me gustan jovencitos. No me gustan los jóvenes. Ya tú sabes. Ya Gaudi, a lo que tú quieras ya. No, no, yo estoy... Mi cerebro está procesando toda la información, porque tú sabes que yo soy una muchacha muy... Sí, 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 se nota, sí, sí. Tú sabes. Sí, 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 sí. Yo casi, casi vivo en un convento. Claro. Pero nada, ahora sí, cuando te digo que le des a la gente tu TikTok, es para que la gente le pueda dar seguimiento a esta historia, porque eventualmente, me imagino que el primo va a tener que salir y dar la cara. Ya, yo quiero que ella haga un story time aquí en vivo, que ella no haya hecho. Hazte uno aquí. Ok. Claro. ¿Estoy en vivo? En vivo, yo te lo corto y te lo mando y tú lo subes. HD. 4K. Claro. No me ve cuál, porque tengo un story time. Claro. ¿Quieres hacer con la en vivo? Dale, dale. Story time. Ajá. De cuando tenía una amiga, y la amiga dormía en mi casa, y yo le daba ropa, y se cogió con mis chicos. Uh. Sí, se cogió con el papá de mi hijo que perdí. Ok. Resulta que acontece, que yo, a ella le invité para mi casa, porque ella es amiga de mi comadre. Porque de una vez, que ella se le ha embarazada, yo busqué a mi comadre de una vez. Resulta que acontece, que la doña, yo le invité para mi casa, hicimos llamada, y todo. Se metió con mi hermano, después se metió con mi hermano, se metió con mi marido. Sí, con mi marido. Se metió con mi marido, y ella, estaba como que sí, él le ha dado la gloria, porque él no le ha dado nada. A mí él me ha dado muebles, neveras, estufas, todo. Todo lo que yo le pido, me lo da. Y a ella no le ha dado nada, nada más vaciarse. Nada más vaciarse, esto era el vacío, mami. Ahí el vacío. ¿Y cómo termina la historia? Déjame ver, hoy, hoy, antes de yo venir para acá, yo la reté allá para pelear, ¿por qué? Dime tú. Me dio para ella, porque en verdad estoy loca por darle su golpe, la quiero arrastrar, le quiero dar su golpe. Eh, yo y ella discutimos. ¿Y cuándo fue que tú perdiste el bebé? ¿Eh? ¿Cuándo lo perdiste el bebé? Ya hace par de tiempo. Y ella discutimos, y todo. Y ahorita, si hubo un estado, en el teléfono de una amiga mía, pues yo agarré, lo vi el estado, y lo cogí el teléfono, y se lo rapié. Le dije, mira, porque es ropa emprestada, que es lo otro. Y después ella me dijo, ok, descanse, que ya no te enví. Y dije, ah, descansa, cuando te veas te voy a dar, cuando te veas te voy a dar la manita. ¿Y el marido tuyo? Por ahí anda. Porque la culpable no solamente es ella, también el marido tuyo, tú lo perdonas entonces a él. Es que yo y él no estamos juntos, yo y él no estamos juntos, si no yo le quiero dar por la frecura, porque si tú y yo, yo te doy la confianza de ir para mi casa, ¿cuál es la necesidad de tu querer te coger con el que era mi marido? Así mismo como tú te estás cogiendo tu periodismo que tiene su mujer y el vecino de la octiva. No, tiene que respetar, porque te cogió mi hermano y también se quiere coger al que era mi marido. Es que yo te dije que el que hierro mata, hierro muere. No importa, lo del primo da para todo. Ya tú sabes. Bueno, pues nada, gracias por venir a contarnos la historia y yo espero que cuando el primo se decida a dar la cara, tú lo traigas aquí, responsablemente, para que venga y dé su versión. Yo me comprometo con traer el primo con ella otra vez aquí. Sí, 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 vamos a traer el primo. Primo, si tú estás viendo esto, te queremos aquí, a la luz, sal. Pero ustedes van a dar su besito de todo aquí, no digan qué sé yo qué, ¿no? Yo hasta me lo chuleo. Tengo que chillarme, los primos ven, que te quieren conocer, sal a la luz. Claro que sí. Y a la mujer del primo, déjalo salir, que ese no tuyo solo, ese es de los dos amores. Ay, Dios mío, señores, qué manera de cerrar el fin de semana. Tenemos aquí a Mami Melis, que vino a confesar sin miedo ni descaro que ella está con su primo, porque imagínate, la vida es así. Pronto tendremos a Mami Melis junto con el primo para conocer las dos caras de la moneda. Así que, Braylin, estamos... Sus redes, que diga, otra vez. Otra vez, ¿cómo la gente te puede encontrar en Instagram y en TikTok? Mami, mami, rayita abajo, Melis, en TikTok y en Instagram. Mami, rayita abajo, Melis. Mami, rayita abajo, Melis, en TikTok y en Instagram. Braylin, ¿dónde vamos? ¡Vamos para la cueta!